Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a aprender a hacer el Hard Reset de un Huawei Asen G510, como pueden observar. Observen el modelo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a presionar la tecla Subir Volumen y el botón de encendido durante unos 10 segundos aproximadamente. Soltamos y esperamos a que aparezca el logo de Android y el menú de recuperación. Luego, con la tecla de bajar volumen, bajamos hasta donde dice Wipe Data Factory Reset. Esta opción es la tercera opción. Y luego con la tecla del botón de encendido seleccionamos. Ahora bajamos hasta donde dice Yes, con la tecla Bajar Volumen y seleccionamos con botón de encendido. Esperamos a que haga el proceso. Y luego si desean pueden hacer donde dice Wipe Cache Partition. Yo lo hago siempre para que tenga una mejor limpieza el equipo. Y seleccionamos con volumen, con la tecla de encendido. Finalmente, reiniciamos el equipo con la opción Reboot System Now. Leccionamos con botón de encendido. Y esperamos a que el equipo encienda. Ahora Colon. Leccionamos con botón de encendido. Leccionamos con botón de encendido. Leccionamos con botón de encendido. Quiero esperar. Pero no a mi casa. Leccionamos con botón de encendido. También Tecnico de enf coordinate. Y deberíamosOK de encendido. Quiero estirar en el cuerpo. Y dari mejor manera. Y los estirar en el cuerpo. Reboot si dudes encima correr calo. En esta parte es un poco demorada, así que deben tener un poco de paciencia, se demora en más o menos entre 2 a 3 minutos. Les recuerdo que antes de hacer un hard reset a cualquier celular deben tener la batería con buena carga, por lo menos el 50% de la carga de la batería, este procedimiento es útil cuando se nos olvida la contraseña por patrón o cuando el equipo también se queda pegado en este logo. Gracias. Gracias. Listo. Bueno, aquí ya podemos seleccionar nuestro idioma. Esperamos a que cargue las aplicaciones. En esta parte también se demora un poco. Vamos. Gracias. 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 y aquí ya tenemos nuestro equipo completamente restaurado a su moda de fábrica espero les haya servido este video nos vemos en una próxima ocasión